Hola, gracias por acompañarnos en Vida de Nosotros. Hoy estamos aprendiendo en el Instituto de Tejido cómo voltear una labor cuando estamos haciendo filas. Acompáñame. Ok, vamos a comenzar como siempre para los ejemplos. Utilizo 10 puntos, en este caso tengo 10 puntos bajos y para voltear la labor, lo que tengo que hacer es, voy a hacer, en el caso del punto bajo, una cadeneta y volteo la labor hacia mí. Y en este primer punto, aquí, voy a comenzar a hacer un punto bajo en cada punto bajo o lo que sea que me diga el patrón que esté siguiendo. Pero para voltear, voy a hacer, en el caso del punto bajo, una cadeneta y un punto bajo y, perdón, y volteo la labor hacia mí y luego entonces continúo con un punto bajo en cada punto bajo. Aquí llegué al final y ahora vamos a hacer a voltear como si fuésemos para hacer punto medio alto. Para punto medio alto voy a hacer dos cadenetas una y dos. La labor la volteo hacia mí y en este primer punto no voy a hacer punto medio alto porque estas dos cadenetas cuentan como el primero. En el caso del punto bajo esa cadeneta no cuenta como el primero. Así que entonces hago medio punto alto en cada punto de la vuelta anterior. este es en el caso de punto medio alto. Hago dos cadenetas volteo la labor y luego prosigo con medio punto alto y como les dije el primer punto no cuenta. Y entonces para punto alto punto alto hago tres cadenetas volteo volteo la labor hacia mí nuevamente este primer punto ya está hecho con estas tres cadenetas así que lo salto y prosigo con punto alto en cada punto de la vuelta anterior. y entonces cuando llego al final y lo que estoy haciendo son filas cuando llego al final de la fila voy a llegar a los dos en este caso dos cadenetas que hice al aire que les dije que contaba como medio punto están aquí y ahí voy a hacer un punto porque este cuenta vamos a repetir con punto alto tres cadenetas volteo la labor hacia mí salto este primero porque estas tres cuentan como un punto alto y continúo hasta el final en el final voy a hacer un punto en las tres cadenetas que hice al principio porque les repito que cuenta como un punto alto estoy casi llegando al final aquí aquí llegué a las tres cadenetas anteriores que están aquí y ahí voy a hacer también un punto alto esto son filas cuando el patrón le dice vueltas lo que vamos es a trabajar alrededor y en la lección creo que es la cuarta lección donde hicimos la carterita pues ahí les enseño como cerrar una vuelta pero en el caso de voltear siempre vamos a voltear hacia donde mi la labor espero que les haya servido recuerde darle like y seguirnos en facebook y aquí en youtube gracias y hasta la próxima lección chau Gracias por ver el video.